bueno una aclaración un comentario sobre los rituales de magia los rituales de magia te permiten conectar con el mundo sutil y con guías espirituales entidades energías ese mundo que es justamente sutil que no pertenece a este plano para solicitar ayuda para pedir a veces protección propiciación amor abundancia la persona desde el principio de los tiempos intentamos conectar con ese mundo sutil ahora si usted aplica la ley de la forma de ver todo esto de la ley de atracción en definitiva es proyectar la magia el nivel de consciencia la vibración hacia el universo y el universo te va a reflejar te va a devolver en ese mismo nivel energético son dos formas de decirle a lo mismo son dos maneras de decirle a la misma situación de llamarla de distintas formas alguna persona van a hacer el ritual de magia y va a ser destinado a una entidad una deidad personal por ejemplo una persona va a ser una oración destinada a cristo y esa oración en sí es es como un ritual mágico para la persona sentirse más poderosa sentirse protegida en un momento de dolor una persona es practicante de alguna religión en donde una de las deidades estos un va a ser un ritual y en ese ritual va a buscar conectar con ese mundo sutil va a intentar conectar con los un y hoy un le devolverá en resultados son frutos eso que la persona está buscando sea cada uno se conecta en su nivel de conciencia en su nivel de vibración ahora utilizando la ley de atracción que también es un tipo de magia mental por lo menos para mí en vez de conectar quizá con una deidad o un guía espiritual o los muertos o algún tipo de energía o de nivel de conciencia en ese mundo sutil en la ley de atracción se emite al universo entonces yo sigo una serie de pasos utilizo una serie de herramientas por ejemplo visualización y le mito al universo entonces el universo me va a responder en el mismo nivel siempre se trata de que algo proyectamos hacia un mundo sutil hacia el universo hacia un hacia una entidad hacia la santa muerte hacia un guía espiritual hacia los ángeles los arcángeles dios cristo buda la magia o ritual trata de lo mismo y los hombres y mujeres la hemos practicado del principio de los tiempos no todos los rituales van a mover la misma energía el mismo ritual hecho por una persona va a mover una energía quizá distinta o menos intensa que otra misma persona que hace el ritual porque porque todos somos distintos estamos en distintos niveles de vibración tenemos distintas tendencias distintos niveles de conciencia cada situación es no es una igual a la otra entonces hay personas que simplemente en su mente van a visualizar una situación y a lo largo del día van a vibrar en ese nivel y eso porque la persona está empoderada va a llegar a donde tiene que llegar a recibir una respuesta poderosa propiciatoria abundante y otras personas van a ser rituales extremadamente complejos y va a ser poca la energía que van a mover en esos rituales complejos quizá porque la persona no está empoderada porque la persona no se siente que es energía y que verdaderamente cosas buenas le tienen que pasar lo duda no tiene fe no tiene fuerza tiene programación negativa como yo suelo explicar mucho la persona tiene mucha programación negativa se siente culpable siente que no merece y todas las cosas que yo suelo explicar en mi canal todos los días que son los limitantes o los pensamientos limitantes las tendencias kármicas negativas entonces la antena para emitir esa proyección mágica de la persona no es tan poderosa entonces en esos casos hay que trabajar el interior de uno entonces la persona dentro de sus posibilidades moverá una energía hacia el universo hacia la deidad hacia la santa muerte un orilla y un espíritu muerto según la creencia de cada uno vuelve el universo entonces la magia ritual es fundamental en las personas que hacemos este trabajo es un camino a medida que uno avanza en este camino va perfeccionándose va profundizando y no busca por lo menos en mi caso rituales tan complejos sino poner el foco en empoderar a la persona porque el ritual más simple el más simple de todo en la persona que vibra bien que levanta la vibración que levanta el estado de conciencia y que y que logra vibrar en el amor va a ser el más poderoso el más complejo de todos los rituales si la persona no está empoderada va a ser el más débil de todos los rituales eso es lo que yo he aprendido con más de 25 años ahora pasemos también a qué puertas abre dentro de uno un ritual de magia porque esto es un tema que no es muy hablado este tema lo habla en su psico magia alejandro jodorowsky gran tarotista chileno si ustedes gustan puede ver información de él abre los portales internos del ritual sea de magia mental sea de una magia ritual magia mental es una magia hecha a través de visualizaciones con la mente de meditaciones de afirmaciones de un trabajo mental porque la mente es la herramienta mágica más poderosa no una vela o una manzana de la magia ritual o un sacrificio de un animal por ejemplo que son rituales clásico pero todo hecho con la energía correcta lo que sea que hagas en lo más simple va a llegar y va a llegar a donde tiene que llegar y va a dar el resultado que tiene que dar así sea que hagas lo más simple que no entiendas nada de magia mental como lo explico yo los rituales de magia sea mental sea una magia ritual sea la magia que sea abre portales internos del inconsciente porque a veces las personas decimos y dónde está la energía sanadora que va a transformar mi vida o dónde está el amor que no llega a mi vida rodrigo o dónde está la abundancia dónde está la energía de abundancia para enfocar con el ritual o con la magia mental o con la ley de atracción está dentro tuyo no está en otro lugar sí claro está en otro lugar pero buscar adentro tuyo primero el ritual de magia desbloquea abre puertas interiores entonces brota la sanación brota el amor la abundancia porque está en ti la persona busca señales para entender su camino y de pronto busca el tarot y el tarot va a despertar esas señales que están adentro tuyo son imágenes que entran por los ojos a lo profundo de tu mente a tu inconsciente lo que tú no puedes ver y ahí está la señal la claridad de pronto después de una lectura de tarot que activa el inconsciente tú empiezas a entender a encajar todas las piezas de tu vida y dices el camino no es por acá es por este lado ahora me doy cuenta te vas a la noche a dormir y el inconsciente empieza a generar sueños donde aparece un guía espiritual y te señala algo que vos necesitas saber para abordar el camino correcto para tener el entendimiento correcto de la situación y tal vez ese sueño no es sólo producto de tu inconsciente sino de la presencia de lo divino de ese mundo sutil que tú estás convocando a través de la magia porque porque lo que está en lo profundo de ti que se activa en lo que está en el inconsciente o lo que tú eres que tú eres energía es muy parecido a la energía del mundo sutil del mundo espiritual que en definitiva todos los seres somos espirituales todos somos amor todos somos energía en este plano en otro plano y el plano que a ti se te ocurra de tomamos distintas formas distintamente distintas maneras de sentir de pensar distintas programaciones venimos de distintos países si hay otras otras especies de otros habitantes de este mundo que seguro que los hay viven en otros planetas tendrán otra forma pero la esencia es amor porque todos venimos de dios todos vamos a volver a dios entonces a veces buscamos el amor afuera a través del ritual mágico pero el amor está adentro es nuestra esencia y esa esencia viene de del universo de dios o de ese mundo sutil digamos de ese mundo sutil por supuesto que el tema da para hablar mucho da para hablar mucho lo que es adentro es afuera tú vas a mover tu energía al mundo sutil pero esa energía con la que vos vas a conectar que ya está adentro yo quiero conectar con el amor el amor ya está adentro o de pronto tú encuentras el amor adentro y el amor adentro te permite visualizar atraer conectar con el amor afuera por eso es muy importante trabajo externo interno adentro afuera arriba y abajo es muy importante en el mundo de la magia entonces parece que a veces la gente interpreta que yo me burlo de cierta magia ritual y no es así no es así sino que el problema es que si tú haces un ritual muy básico muy simple pero tú no estás empoderado no estás desprogramado de toda la cosa negativa y limitante que tienes probablemente ese ritual no tenga ninguna fuerza y tú digas y esto es la magia y ese ritual y no resultó rodrigo quiero transformar toda mi vida y qué ritual hizo prendí una vela blanca bueno y hice una oración y le puse fe y le puse el corazón bien está muy bien pero ese ritual simple simple muy prender una vela por algo es un ritual simple y tiene miles y miles de años las personas van a seguir prendiendo vela por los muertos por la paz de los muertos porque una persona se ilumine por el amor de un ex por el amor de una ex eso se va a seguir haciendo y está muy bien pero intente entender la cuestión del empoderamiento de abrir con el ritual los portales internos de buscamos el amor afuera pero está adentro yo busco la sanación de esta persona le prendo la vela rodrigo fantástico ahora intentemos utilizar la magia mental la visualización en donde le enviamos amor a esa persona desde nuestro chakra del corazón por ejemplo intentemos hacer una magia donde la medicina interior o la energía interior del amor o la esencia de lo que somos podamos utilizarlo para proyectarlo sobre la otra persona y provocarle la sanación el bienestar el amor por lo menos debemos intentarlo me parece entonces esta es mi visión de los rituales de magia esta es mi visión espero que sea de utilidad que sea de utilidad